Silva A ver, ahí está el remate y otro gol de Paraguay 5 a 1 Dijimos que falta más, ¿no? Está ganando Paraguay 5 a 1 a Bolivia Partido recontra, liquidado Llegó Rojas Y el 5 a 1 para Paraguay Todo lo que está ocurriendo ahora es Vamos a ver cuántos goles querrá ser Paraguay Mirá dónde parte Rojas 23 minutos Mirá dónde parte Rojas Y qué bien define Un palo Mucha lucidez El tractorcito Jugador que pide a gritos Selección mayor Uno de los mejores jugadores de Paraguay ¿Entró Silva?